Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas al espacio de la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a hablar sobre la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que establecía la supresión de plazas de la presidencia de la República. Es decir, el despido de empleados que ya en diversas ocasiones hemos planteado en nuestro espacio informativo y que también hemos analizado en esta entrevista. Vamos a dar la bienvenida a Héctor Rodríguez y a José Mejía del Movimiento de Trabajadores Despedidos de la Presidencia de la República. ¿Cómo están? Buenas tardes y les damos de nuevo la bienvenida a este espacio. Gracias, Norma. Buenas tardes. Y antes que nada, también felicitarlo. Un poco tarda, pero sé que hace poco estuvieron celebrando un aniversario más. Así es, de Voces en Contacto. De Voces en Contacto. Gracias. Y pues los felicitamos antes que nada y pues gracias también por el espacio que nos dan para poder ampliar la información sobre este tema. Buenas tardes. Gracias por el espacio que nos brindan nuevamente. Un saludo a toda la audiencia de ARPAS, tanto los que están activos a través de la radio, pero también a los cibernautas que nos acompañan. Gracias por esta oportunidad. Vamos a hablar sobre importantes triunfos que vamos teniendo en esta lucha que es muy dura para los trabajadores que hemos sido afectados con esta nueva administración. Bien, y ya con Héctor y con José hemos hablado de esta situación en la que se encuentran desde que asumió la presidencia Nayib Bukele y se dio todo este proceso de despidos en la presidencia de la República. Nos han explicado sin un debido proceso, sin evaluaciones técnicas que demostraran con argumentos las razones por las que tantas personas han sido despedidas. Y ayer la sala de lo constitucional pues ha admitido una demanda que presentaron justamente por estas razones y contra este decreto ejecutivo que, como decíamos, estableció la supresión de plazas. Háblenos un poco sobre los términos en los que se planteó la demanda y también qué ha resuelto o más bien qué ha admitido la sala de lo constitucional. Bien, como en esta situación que enfrentamos con la supresión de las cinco secretarías, 736 compañeros y compañeras quedaron cesados de sus labores. Ante esa problemática que estábamos en un limbo jurídico como trabajadores, emprendimos una serie de acciones. Una de ellas fue ir a las dos procuradurías a poner los avisos o denuncias de la vulneración a nuestros derechos laborales. La otra fue también simultáneamente acudir a la asamblea legislativa a pedir que no se aprobara el decreto de supresión de plazas. En esa misma sintonía y en el mismo tiempo, a través del apoyo, y he de reconocer y agradecer el apoyo que hemos recibido del Frente Social y Sindical, así como del movimiento COMPAS, que con su dirigencia, tanto de Wilfredo Berrillos y de Francisco García, nos ayudaron a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional del decreto del reglamento interno del órgano ejecutivo por violentar una serie de derechos, por sobrepasar atribuciones de las autoridades y porque se estaban vulnerando principalmente los derechos de los trabajadores en un debido proceso. La demanda que fue presentada el 1 de julio, el día de ayer tuvimos una buena noticia de parte de la sala, en la que admite una parte de la misma, porque precisamente han ocurrido una serie de vicios de ley que atentan contra el derecho de los trabajadores consagrados en nuestra Constitución. En esa línea de cosas, vamos a tener quizá más adelante la oportunidad de darle lectura a los articulados de la resolución en donde vamos a ver en detalle qué es lo que está mandatando la sala de lo constitucional al órgano ejecutivo, pero principalmente decir que frente a una situación de vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores, nosotros hemos tenido que acudir a diferentes instancias para buscar esos apoyos que nos den la seguridad jurídica y que se respete el Estado de Derecho. Eso es una parte para nosotros muy importante porque, digamos, aquí nadie puede sobrepasar las leyes, principalmente el presidente que dijo que juró cumplirlas y hacerlas cumplir, pero que en este caso ha sido, digamos, el ente que ha generado una mayor vulneración de derechos. Entonces, hemos logrado hasta ahora varias acciones a favor de los trabajadores. En la Asamblea Legislativa, previo a esta resolución, nosotros logramos detener el decreto de supresión de las plazas de la presidencia. Esa fue una primera batalla. No ganamos del todo que no se conociera el decreto o que se engavetara, pero sí hemos logrado detenerlo. Hemos, en el proceso, hemos logrado también presentar ya más de 100 amparos ante la Sala de lo Constitucional, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ante el Tribunal del Servicio Civil de compañeros, compañeras que han sido afectados con estos despidos. Digamos que hemos estado trabajando, hemos tenido unas labores bastante arduas. A veces en contracorriente de la misma institucionalidad. Yo decía hace unos días, nos tocó ser los conejillos de India. En el caso de la Procuraduría General de la República, se nos detuvo de manera injustificada nuestros amparos por cerca de 45 días. Hoy hemos logrado que los procesos sean más expeditos para los nuevos compañeros y compañeras que están en este trámite. Por ahora tenemos tres instancias que nos están apoyando para la preparación de los amparos. Primero lo que es la unidad de mediación laboral de la Procuraduría General de la República. Luego tenemos FESPAD mismo, que además de darnos el apoyo y acompañamiento solidario en esta lucha, también está llevando un paquete de amparos. Igual UNAJUD, que es una asociación de abogados, está llevando otro paquete de preparación de amparos. Juntas las tres instituciones ahorita tienen en trámite más o menos unos 150 amparos que van a irse presentando gradualmente a la sala. Cuéntenos, por favor, respecto a estos detalles que decía usted, o estos aspectos que han sido admitidos por parte de la sala. Fíjate que la demanda que se admitió, como también hay que precisar, que se realizó en el contexto, en ese momento del 1 de julio, que la asamblea, que, bueno, el Ejecutivo ya había vislumbrado que lo que había hecho estaba mal. Entonces, y que necesariamente tenía que acudir a la asamblea para solicitar una reforma al reglamento interno, para suprimir las plazas y para reformar el presupuesto general de la República de 2019. Entonces, en ese momento, el Ejecutivo lo que quería hacer, bueno, la regamos con los 736 primero que echamos, pero hay que solventar de alguna forma, entonces hay que llevarles a la asamblea que ellos resuelvan. Entonces, en ese momento, le habían llevado el paquete a la asamblea para que la asamblea reformara el presupuesto y también reformara el reglamento interno y poder suprimir las plazas, pero que la asamblea asumiera ese costo político. Entonces, justo en ese momento se puso esta demanda de inconstitucionalidad, demandando primero que era inconstitucional la supresión de las plazas, es decir, no era inconstitucional el tema de que haya suprimido las secretarías, pero sí la forma en que eliminó al personal que trabajaba en ellas, no se le siguió el debido proceso. Entonces, se demandaba eso primero, que el acuerdo ejecutivo era inconstitucional, porque no era una atribución del Ejecutivo suprimir las plazas, que también era inconstitucional el hecho de no permitirle a los trabajadores y a las trabajadoras el derecho de audiencia, pues decirles, miren, en este cambio de gobierno tenemos esta visión, esta misión que realizar y ustedes no caben en este proceso. Entonces, hemos decidido transformar, ya hemos evaluado todos sus perfiles a cada uno y por estas razones, aquí está la razón suya, aquí está la razón suya, aquí está la otra razón suya, por estas razones ustedes ya no pueden formar parte de ese gobierno. Entonces, eso no se hizo, eso es un derecho que tenemos todos los trabajadores públicos, los servidores públicos, de presentar un alegato, una evaluación de tu trabajo y que te evalúen precisamente, que te evalúen y que te digan, mira, por estos señalamientos, estas observaciones, no puedes seguir con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero te vamos a indemnizar, vamos a hacer esto y te vamos a indemnizar. Entonces, y también tienen que darnos la oportunidad a los trabajadores de defendernos, es decir, vaya, sí, ustedes me dicen esto, pero fíjense que yo hice esto, 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 mi descriptor de puesto decía que yo tenía que hacer esto, esto y esto y esto, y entonces, si eso me está diciendo que yo no lo he hecho, está correcto, pero si no, aquí está, ¿verdad? Todas las acciones que yo hice durante el periodo que trabajé. Entonces, eso también es el derecho que le asiste a los trabajadores de defensa. Entonces, tanto el derecho de audiencia como de defensa no se dio. Entonces, la demanda también decía que era inconstitucional el hecho de que no nos dieron ese derecho. Y, por último, también decía que era inconstitucional el tema de la estabilidad laboral. Entonces, claro, vienen de un día para otro, vaya, muchas gracias por su servicio. Aquí está su carta y nos vemos, ¿verdad? Nadie nos dijo nada más. No establecieron este va a ser el procedimiento que vamos a realizar. Esta es la persona con la que van a hablar. Hasta el día de hoy todavía no conocemos ninguna persona que nos haya dicho del nuevo gobierno, miren, esto es lo que pasó, esto es lo que con estas personas tienen que hablar y de esta forma vamos a resolver. Todo ha sido una cuestión muy ambigua. Entonces, eso también es inconstitucional. El hecho de que te violen y que te trastoquen tu estabilidad laboral en el servicio público. Hay una ley que lo respalda. No es que nosotros nos hayamos inventado el tema este, sino que hay una ley del servicio civil que establece esos derechos. Y es a eso a lo que está apelando la inconstitucionalidad. Entonces, esas tres cosas fueron a las que admitió ayer la sala y dijo, sí las vamos a analizar y las vamos a revisar. Y vamos a entrar a una etapa de análisis de pruebas, tanto de la presidencia como de los trabajadores, ¿verdad? Las pruebas que tienen para decir que esto es inconstitucional y el otro, pues el ejecutivo en su caso, pues para decir que no, que es inconstitucional. La demanda solicitaba una medida cautelar, que esa sí no la aceptó la Corte. Porque era que en ese momento, como te digo, la asamblea estaba dirimiendo, ¿verdad? Y estaba discutiendo junto con algunos personeros del ejecutivo, en este caso parece que fue el secretario jurídico Conan Castro y el ministro de Trabajo, que llegaron a decir, en ese momento el ministro de Trabajo llegó a decir que ellos tenían un estudio exhaustivo que habían hecho con el que justificaban el despido. Que ustedes no conocieron. Nunca lo dieron a conocer y precisamente en ese lapso es que nos quedamos, entonces veíamos que era más una componenda política que se quería hacer, un arreglo para que la asamblea simplemente asumiera a través de un acuerdo, miren, asuman esto, ¿verdad? De quitar a esta gente para que yo pueda realizar mi trabajo y poner a mi gente. Entonces, en ese momento, por eso se pidió la medida cautelar de que la asamblea ya no conociera el caso. Entonces, y la corte, la sala, en este momento, pues que la admite, pues dice que eso no procede, ¿verdad? Eso no lo puede admitir. Entonces, pero igual ese proceso en las asambleas se quedó en stand-by, porque quedaron en que tanto el ministro de Hacienda, el secretario jurídico, el ministro de Trabajo tenían que presentar el dichoso estudio técnico que respaldaba la decisión del acuerdo ejecutivo de eliminar las plazas. Entonces, la secretaría está, estamos, todo bien, ¿verdad? Entonces, pero la SS, por ejemplo, ese estudio no se ha hecho. Entonces, ahora le dice a la sala, bueno, entonces, preséntenme las pruebas que ustedes tienen. Tienen 10 días. Tienen 10 días. Además, el Consejo de Ministros tiene 10 días ahorita para presentar esas pruebas y luego tiene otros 10 días la Fiscalía también para intervenir y revisar los documentos. Entonces, igual nosotros podemos tener incluso esos mismos 10 días nos pueden servir a... Participar. Para poder presentar incluso más pruebas sobre la ilegalidad de este acuerdo ejecutivo. Sí. ¿Y qué precedente sienta para este tipo de casos que, digamos, ponen al descubierto que existe una debilidad de parte de la institucionalidad del Estado para atender a trabajadores y trabajadoras? Fíjate que no es una ilegalidad, la verdad, no es una debilidad. La verdad es que también nosotros somos conscientes de que hasta ahorita esto es un proceso que obviamente avanza en algunos momentos a favor nuestro. En este caso, digamos que avanza, pero tampoco, yo creo que no somos tan triunfalistas en el sentido de que esto siempre tiene sus grises que ya se escapan de las manos de nosotros. Pero tampoco hay que, no hay que dejar esa sensación a la población de que esto es una debilidad o fue un errorcito que le fue al ejecutivo. La verdad es que cada medida que se ha hecho ha sido premeditada. Sabiendo que vas a ir a respetar la ley. Sabiendo que vas a transgredir los derechos de otras personas. O sea, aquí no ha habido ningún error. No ha habido ninguna, este, un despiste que pasaron esto. Las cosas se han hecho sabiendo que se va a violentar la ley. Y esperando que nosotros pasemos por todos estos procesos. Pero como saben que la cultura salvadoreña y el trabajador salvadoreño no se ha acostumbrado. No activan los mecanismos. A utilizar tanto las instituciones ni las leyes. Entonces, saben que, no hombre, si esto ya se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces, de aquí a un mes ya no van a aguantar el hambre o el pago de no sé qué cosa. Y les vamos a ofrecer una tontera. Y con eso se van a quedar callados. Entonces, aquí lo que ha pasado también es un irrespeto total a la ley. Deliberadamente. Entonces, lo que se ha hecho es simplemente activar los mecanismos que establece la ley y la Constitución de la República. Y que amparan a los trabajadores. Y que amparan no solo a los trabajadores públicos. Porque ahora están viendo que no solo se están violentando los derechos de los trabajadores públicos. Sino que también los de los privados. Entonces, lo que este precedente tiene que sentar es la experiencia de que los trabajadores tienen y deben utilizar los recursos jurídicos que les dan las leyes salvadoreñas. Todo trabajador tiene derechos. Y puede defenderse. Y tiene que defenderse. Entonces, eso es simplemente lo que hemos hecho nosotros. O sea, no estamos respondiendo. O sea, lo hemos hecho también incluso sin saber. Nosotros en el camino hemos ido conociendo todos estos mecanismos. En realidad, esto da para sistematizar todo un proceso que no se veía en más de 10 años. Una violación sistemática de derechos laborales. Entonces, da para ver qué mecanismos son los que actualmente respaldan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país. Tanto públicos como privados. Entonces, simplemente. El conocimiento de esos derechos. El conocimiento de estos derechos. Las instancias que tienen que velar por esos derechos. A las que pueden acudir. A las que no pueden acudir también. Porque hay que también ser sinceros. Hay instituciones que existen. Como el Tribunal de Servicio Civil. Que a nosotros, por ejemplo, no nos resolvía nada. Entonces, hay que saber también dónde es que tienes que dirigirte para realizar. Y para hacer valer tus derechos. Para pedir que se te respete el derecho. Entonces, eso quizás como una primera experiencia, por lo menos que nos ha dejado nosotros, de que la ley, en este país hay muchas leyes y buenas leyes, pero tenemos que activarlas. Las leyes están para proteger y para hacer que una sociedad funcione. Funcione en armonía. Que todos tengamos los mismos derechos. Porque si no, lo que haces es simplemente creer que vivís en las cavernas, que no tienes derechos. Y yo creo que, por ejemplo, el presidente no creo que piense que vive sin leyes. Porque si no, yo hubiera renunciado también al litigio que tiene su familia con McDonald's. Y no lo ha hecho precisamente confiando en que existen leyes de la República que lo respaldan. De la misma forma que él está utilizando esas leyes. Claro, con menos recursos, porque nosotros no tenemos los recursos que él tiene. Pero nosotros, de la misma forma, estamos amparándonos en las instituciones y las leyes que tiene este país. Sabemos que no hay un tiempo estipulado para que la sala de lo constitucional dé una resolución o una sentencia en este proceso. Pero, ¿qué escenarios podríamos plantear a partir de la admisión de estos elementos de la demanda de inconstitucionalidad? Norma, yo quisiera, en primer lugar, quizá que veamos un poquito lo que dice la resolución. Y la contextualizo en lo que ya decía José, cómo nos tocó el tema de ir a la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. El resultado de nuestra participación y de las deliberaciones que allí ocurrieron fue, en primer lugar, que el ministro llegó a mentir. Dijo que contaban con un estudio técnico para la supresión de las plazas. Luego, les estaban pidiendo a los diputados que fueran ellos quienes suprimían las plazas. Cosa de que, entonces, íbamos a trasladar, digamos, una problemática a otro órgano del Estado. Los diputados en ese momento resolvieron en el sentido que ustedes regresen a su casa, hagan bien la tarea y después vuelven con ya cuando ustedes realmente puedan demostrar, evidenciar que han agotado todas las medidas que la ley manda. Una de ellas debía ser, como bien decía José, primero hacer el estudio de los perfiles para, en primer lugar, hacer la reubicación de los trabajadores. Luego, dar ese derecho de audiencia y defensa. Ya si después de todas esas medidas no se lograba que alguien quedara en sus puestos, pues proceder a un proceso de indemnización de acuerdo a lo que la ley del servicio civil manda. Todo eso no ocurrió y se saltaron algunos puntos. Entonces, lo que recoge la sentencia, precisamente, va en el punto del interés de revisar si verdaderamente actuaron en apego o no a la ley. Me voy a permitir quizás leer dos de los numerales que trae la resolución para que también nuestra audiencia esté enterada de las medidas que ha resuelto la Sala de lo Constitucional. En el numeral 2 dice, admítese la demanda mediante la cual se solicita la inconstitucionalidad del artículo 21 del decreto ejecutivo del órgano ejecutivo por la supuesta contradicción al principio de reserva de ley artículo 13, ordinal 5º de la Constitución y a los derechos a la estabilidad laboral artículo 219, inciso 2º de la Constitución y el derecho de audiencia consagrado en el artículo 11, inciso 1º de la Constitución. El examen de inconstitucionalidad se circunscribirá a determinar si dicha disposición contraviene, 1, el principio de reserva de ley, artículo 131, numeral 5º de esta Constitución, porque la limitación a un derecho fundamental, en este caso el de la estabilidad laboral, solo puede realizarse mediante la Constitución y las leyes en un sentido formal. Y al parecer, dice, el Consejo de Ministros habría limitado tal derecho mediante la emisión del reglamento del órgano ejecutivo que ordena la supresión de plazas de los empleados públicos que elaboraban en las secretarías de la presidencia que han sido derogadas. 2, el derecho de estabilidad laboral consagrado en el artículo 219, inciso 2º de la Constitución, ya que aparentemente el Consejo de Ministros, con la emisión de este decreto ejecutivo, suprimió puestos de trabajo sin cumplir con las exigencias constitucionales que dotan de contenido al derecho referido. Y 3, derecho de audiencia, artículo 11, inciso 1º de la Constitución, debido a que el decreto ejecutivo presume, presuntamente, no concede a los afectados la oportunidad de conocer las razones que fundamentaron la cesación de sus cargos. Luego, en el numeral 4, dice que rinda, informe el Consejo de Ministros en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, en el cual justifiquen la inexistencia de inconstitucionalidad alegada por los actores, es decir, en este caso, los que presentaron la demanda, para lo cual deberán tomar en consideración las razones explícitas en la demanda y las acotaciones plasmadas en esta resolución. Luego, plantea que también la Fiscalía General de la República, en el numeral 5, debe, en un plazo de 10 días, también contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, se pronuncie sobre la pretensión de inconstitucionalidad alegada por los actores. Entonces, tiene entonces el Consejo de Ministros en pleno que mandar esas justificaciones para evidenciar que no existe una inconstitucionalidad en su actuar, es decir, el mismo estudio técnico que le pidió la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Hacienda, mismo que no lograron presentar o adjuntar a la petición de la supresión de las plazas. Tienen 10 días para justificar esto. Igual, está pidiendo a la Fiscalía que se pronuncie. En este punto, quiero decir también que la Fiscalía cuenta ahora con un promedio de 15 demandas de compañeros y compañeras, precisamente de Radio Nacional, Canal 10 y la Secretaría de Comunicaciones, que fueron a poner denuncia de despido y de obligarlos a renunciar y aceptar la indemnización por coacción. Es decir, la Fiscalía es conocedora de esta situación que estamos enfrentando y pues tendrá que también emitir una opinión al respecto a la vulneración de los derechos de que han sido objeto 736 trabajadores y trabajadoras de las cinco secretarías suprimidas. Aquí no estamos hablando del resto de trabajadores que están afectados en todo el órgano ejecutivo y las autónomas. Únicamente esta resolución está referida a las cinco secretarías. En tal sentido, ahora tiene 10 días para que presenten tal documentación. Nosotros la pedimos vía OIR y la compañera que la solicitó le dijeron que era información reservada. Entonces, hoy vamos a ver si realmente, como ellos han dicho, existe tal información, ese estudio exhaustivo para la supresión de nuestras plazas. De momento, puedo afirmar que ellos no cuentan con tal información, han vulnerado nuestros derechos a la estabilidad laboral, no han seguido los debidos procesos y entonces vamos a continuar con este proceso ante la sala. Por ello, la sala deja abierto el espacio para, cuando ellos no logren documentar y probar que no han cometido daños a las leyes del país, para decretar las medidas cautelares. Es decir, que no sigan procediendo bajo este estutofugio del artículo 21 del RIOE. Eso es importante porque tenemos más compañeros, compañeras, que están en esa situación, en ese limbo, en esa preocupación que están laburando dentro de Casa Presidencial. Se nos ha terminado el tiempo, lastimosamente, pero quiero agradecerles por habernos acompañado. Muchas gracias. Súper rápido. Pero sin duda vamos a estar muy al pendiente desde que toda esta situación sucedió, desde que se dio el cierre de las secretarías y la supresión de plazas. Hemos estado dando seguimiento y les hemos tenido en entrevistas para que nos cuenten qué actualidades hay respecto a este caso. Y, por supuesto, tengan siempre abierto este espacio para poder denunciar y para poder explicarle a nuestra audiencia y a nuestros amigos y amigas que nos ven cómo avanzan estas acciones también de defensa de derechos laborales de parte de trabajadores y trabajadoras. Quiero agradecerles a José y a Héctor del Movimiento de Trabajadores Despedidos de la Presidencia de la República por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Con ganas de seguir conversando. Con ganas de seguir, sí, porque de repente tenemos más compañeros que están ahí. Así es. En una situación crítica, pero sí, muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Amigos y amigas, a ustedes también muchísimas gracias por su sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Tenga una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.